Amigas y amigos de Cartago, hay elecciones en Aten, el gremio más convocante en los últimos años del Macri, en la última época prácticamente todos los ajustes, también marca mucho el ritmo del clima social, de lo que sucede en la Norpatagonia y obviamente es toda una placa tectónica que siempre se mueve de acuerdo a cómo arranca marzo, cómo arranca el año en cualquier parte de la historia neuquina, por lo menos de las últimas tres décadas. Tal es la importancia del sindicato de las maestras y de los maestros en la ciudad, una de las ciudades más ricas del país, por eso también podemos hablar mucho de la cuestión de la desigualdad, los presupuestos, las escuelas que vuelan por los aires, los techos que se caen, pero también un hecho muy importante porque es la casa de Carlos Fuente Alba, la casa de Silvia Rogetti, el sindicato de Mónica Jara. Todo eso en un pequeño flash que hacemos en días previos, horas previas a las elecciones. Aten tiene ya casi 40 años de historia, de historia en la provincia de Neuquén, es el único sindicato y cuando comenzó esta pandemia nosotros como sindicato también nos tuvimos que reacomodar a estos nuevos tiempos, digo, nuestra lucha por mejores condiciones laborales, por mejores condiciones salariales también y en relación a lo edilicio, a escuelas seguras, se fue también transformando en esta pandemia en un modo de reclamo diferente. Al principio de la pandemia no nos podíamos movilizar porque la situación epidemiológica era muy grave, entonces ya la calle no era un ámbito de reclamo, pero como sindicato no nos paralizamos, sino que seguimos denunciando este abandono al que nos tiene acostumbrado el gobierno provincial del MPN, este abandono que produce este modelo de gobierno que produce muertes, que decimos que no son tragedias, lo de Mónica, Mariano y Nicolás, y para ir más atrás en la historia, el fusilamiento de nuestro compañero Carlos Fuente Alba, es un modelo de gobierno del MPN que improvisa, que tiene una irresponsabilidad política profunda hacia los trabajadores y trabajadoras de la educación, pero también hacia la comunidad neuquina. Aten siempre va a estar del lado del reclamo de los organismos de derechos humanos, de los pueblos originarios, entonces en este nuevo contexto, como vos decías, nosotros y nosotras no nos quedamos paralizados, sino que pudimos sostener los ámbitos de definición, que son nuestras asambleas a través de la virtualidad. Sí, es un modelo de toma de decisiones a través de las asambleas, de elecciones periódicas, realmente que nos llena de orgullo, es decir, es de una democracia directa que no tiene mucho correlato en el contexto nacional. Por eso, bueno, tenemos alrededor de 17.000 afiliados en toda la provincia, afiliados y desafiliadas, en la seccional capital casi 6.000, y se organiza la elección en 52 urnas, son 50 para compañeros y compañeras que están en actividad, las urnas pasan por tu escuela, así que ahí la compañera, en general los equipos directivos, reúnen a las compañeras de las escuelas primarias, los jardines, escuelas para adultos, se vota, la urna sigue a otra escuela y así se van agotando los padrones. También en las escuelas medias, institutos de formación y escuelas técnicas, las urnas permanecen, se constituye la mesa de votación, permanecen unas horas porque, bueno, el tránsito es mucho más fluido, entonces se espera un tiempo más o menos acorde a eso, a la entrada y salida de los bloques de horas cátedra y así. Sí, pero en general el porcentaje de votación es muy alto, hay mucho compromiso de las compañeras y las compañeras, esperemos que esta vez no sea la excepción, convocamos a todos y a todas. Y en toda la provincia, ¿no? En toda la provincia, en cada una de las 22 seccionales, en todos. Y todos los cargos, digamos, se renuevan absolutamente. Se renuevan. Los cargos de autoridades propias del sindicato, serán los representantes de ATEN, Comisión Directiva Provincial y comisiones de cada una de las seccionales, también congresales acetera. Esas son las categorías que se votan estrictamente de la organización sindical. Por otra parte, tenemos dos categorías más que también se va a votar esta vez. Por primera vez se vota todo junto. Y son para definir la lista interna que define ATEN, que después va a compulsar con la lista que presenta el gobierno para los cargos de representación en el Consejo Provincial de Educación, en las vocalías gremiales, y en el Consejo de Administración del Instituto de Seguridad Social, también consejeros y consejeras gremiales. Ahí es, no solamente representan a los y las docentes, sino que a todos los empleados del Estado. Un consejero por los compañeros y compañeras en actividad, los activos, y otro por los jubilados y jubiladas. Y también hacia nuestros afiliados y afiliadas. Esa es nuestra política desde esta seccional de ATEN Capital, desde esta conducción que es del espacio del TEP, ¿no? Gerardo, quería hacer un repaso sobre un poco... Ustedes al estar en los barrios vieron de primera mano la cuestión del golpe a los sectores más populares. Es hoy en el 2021, todavía estamos en pandemia, todavía estamos de alguna manera sufriendo los embates de la caída económica. La escuela que es un termómetro, digo por la cuestión de que se caen las paredes, se caen los techos y de repente tenés que, nada, hablar con las mamás, los papás. Ustedes que están todo el tiempo ahí en las escuelas, sobre todo en el oeste de Neuquén. Sí, tenemos un contacto permanente con las familias, con la comunidad educativa en su conjunto. Y claro que el 2020 vino como a trastocar todos los parámetros que nosotros, a los que estábamos acostumbrados, ¿no? No fuimos la excepción. Esto que fue la pandemia, como que puso patas para arriba todo lo conocido. Tuvimos que agudizar el ingenio, encontrar nuevas herramientas. Entre ellas, bueno, el no cortar el vínculo con lo que significa la escuela. Vos decías, ¿qué significa la escuela? Bueno, es una caja de resonancia, claramente. De todos los conflictos, todo lo que sucede en la comunidad. Y nosotros, desde el primer momento, cuando se decidió, ¿no? A partir de decisiones que tomaron los gobiernos nacionales, provinciales, de cuidarnos de esto que ponía en riesgo nuestra salud y nuestra vida, con el aislamiento, dijimos, bueno, ahora, ¿cómo salimos a reclamar y exigir cierta continuidad con el vínculo pedagógico, ¿no? Entonces, la conectividad se volvió algo como imprescindible, la conectividad virtual, ¿no? También, lo que fue, lo que significa disponer de aparatos electrónicos, dispositivos que permitan a las familias también tener una continuidad en cuanto al proceso pedagógico. En ese sentido, bueno, se vio claramente y con crudeza lo que significó también una primer pandemia que podríamos llamar de hace unos años que tuvo que ver con el neoliberalismo y que cortó de raíz lo que había sido un programa que había llegado a millones de familias y que había resuelto en parte, parcialmente, y venía como en ese sentido atendiendo a las necesidades de las clases populares que tenían que ver con el conectar igualdad. Así que, bueno, de pasar de la distribución de casi cuatro millones de dispositivos a las familias, a los estudiantes, pero que ese dispositivo podían contar en sus hogares para desarrollar sus tareas, hacer producción, hemos visto en estos años, la verdad, producciones y trabajos impresionantes de estudiantes que de otra manera se les hubiese complicado, ¿no? De eso a cero se pasó. De eso se pasó a cero. Se cortó de un día para otro. Te decía, la primera pandemia, el neoliberalismo nos agarró, nosotros conducimos el sindicato desde hace ocho años y vivimos claramente esa situación que tenía que ver también, fíjate vos, el macrismo y el neoliberalismo vino con todo un discurso de no a los planes, de que iba a generar trabajo genuino, sin embargo, duplicó también la asistencia social porque, por otro lado, dejaba a la gente y al pueblo en la calle, ¿no? Mediante el desempleo, cierre de miles y miles de pymes, de fábricas. El trabajo fue, la verdad, una variable de ajuste terrible del macrismo. Se incrementaron los planes y la segunda pandemia, volviendo a lo que vos decías, el contacto cercano que nosotros tenemos con organizaciones sociales nos daba claramente que en pocos meses se había duplicado, triplicado la asistencia de los niños y las niñas a los comedores. Así que, sí, estuvimos muy cerca de esa situación y tratando de ahí hacer nuestro aporte desde los materiales pedagógicos, desde lo... muchas veces acompañando a las compañías de equipos directivos con los bolsones de alimentos y, bueno, sí, se volvió una situación todavía hoy, más allá de que estamos como, pareciera, saliendo más tranqui, pero todavía sin resolver de todo. Laura, para los que no viven en Neuquén, ¿hay escuelas que todavía no empezaron? ¿Cómo está eso de las obras? Siempre es un agujero negro de las promesas electorales o de la pantomima, ¿no? Que hay siempre a último momento para decir, no, no inauguramos esto. ¿Hay escuelas que todavía no arrancaron? ¿Sigue? ¿Cómo está el tema de la infraestructura en la ciudad? Sí, luego del receso de Invernal fueron aproximadamente 150 escuelas a nivel provincial que no pudieron comenzar con la presencialidad. Neuquén Capital hace unas semanas eran aproximadamente 10 escuelas que no pueden empezar las clases porque no tienen condiciones seguras. Digo, luego de lo sucedido en Aguada San Roque las pautas digamos de seguridad que el gobierno provincial llevaba adelante en las escuelas se modificaron se están realizando diferentes métodos digamos para ver en qué situación están las cañerías de gas de las conexiones y eso visibiliza digamos la falta de mantenimiento que como sindicato venimos denunciando hace años lo que sucedió en el 2000 con el fallecimiento de la compañera Silvia Rogetti es una continuidad que de un proceso histórico de la responsabilidad del gobierno provincial que deriva en lo que sucedió también en Aguada San Roque decimos que es un modelo de gobierno una política de gobierno que lleva adelante el MPN y que como sindicato venimos denunciando hace años desde la seccional llevamos adelante relevamientos constantes que demuestran esto muchas escuelas solucionan el problema de infraestructura pero después surgen otras nuevas escuelas que aparecen con estas mismas problemáticas entonces para nosotros y nosotras como ATEN como trabajadoras y trabajadores de la educación visibilizamos esta situación la denunciamos pero sabemos que la solución y la responsabilidad la tiene el gobierno provincial el gobierno del MPN y realmente lo que nos preocupa mucho como maestros y maestras y profesores es la gran fractura que vivimos hoy en las escuelas se está vuelta a la presencialidad también ¿hay escuelas en obra que vuelven a la presencialidad? no, no, no ATEN eso no lo permitió no no desde o sea si hay una escuela que está en obra no puede no pueden evitarla trabajadores de la educación ningún tipo de trabajador digamos y ninguna infancia ningún estudiante pero lo que también nos preocupa y lo que decía Gerardo recién manifestaba esta falta de esta pandemia que profundizó la desvinculación de las infancias de los estudiantes con las escuelas con la educación pública eso hay que creemos que el gobierno provincial tiene que recomponer esos vínculos con la escuela con más generando más propuestas digamos hacia hacia las escuelas y más inversión eso el gobierno no lo realizó no 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 hizo las obras pertinentes durante la pandemia y se ahorró un montón de plata igual en pandemia si 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 mucha plata que obviamente no es destinada al pueblo neuquino sino que evidentemente sale de la provincia entonces como sindicato estamos muy firmes y planteando en ese sentido que el gobierno provincial tiene que invertir más en educación pública no queremos más muertes en nuestras escuelas queremos escuelas habitables inclusivas en donde haya en donde tengamos mejores condiciones de enseñanza y aprendizaje vamos a ir cerrando Gerardo dos dos minutos un poco estamos en elecciones se moviliza todo el sindicato también obviamente eso tiene un un impacto en el en el en todo el arco político porque todo el mundo va a tomar postura en esto más o menos para los que no tienen las y los que no tenemos mucha idea de que se vota todo en toda la provincia 22 seccionales 22 seccionales cada seccional con su padrón se va a llevar adelante la votación ahí desde Andacoyo hasta Bella La Mostura a lo largo de toda la provincia una cuestión de logística que es impactante que vamos a garantizar para que cada afiliado y afiliada pueda votar nosotros y nosotras como conducción celebramos esta instancia celebramos tener poder tener asambleas pero para nosotros y nosotras es muy importante esta instancia decimos que que bueno que como espacio político sindical y pedagógico somos un frente que nos proponemos también para dar continuidad a esta conducción y creemos que esta instancia es muy valiosa para nuestro sindicato que es la única herramienta de lucha la única organización que se planta contra el gobierno provincial y bueno queremos llevar adelante nuestra política y profundizarla buenísimo gracias Gera gracias Laura Gera ¡Gracias!